Para todos aquellos aspirantes a ingresar a la universidad, a cursar alguno de nuestros posgrados, les estoy cursando una gentil invitación para que nos acompañen el próximo 28 de julio a las 5 de la tarde en el Auditorio Fundadores de la Universidad, en el cual tendremos la oportunidad de hacer una presentación general de la universidad, de cuáles son sus proyectos, cuál es su futuro y sobre todo cuál es el contenido de los posgrados a los cuales ustedes están aspirando.